Mesa incumplida Ya están los 160 kilómetros que son de 100 millas ha costado bastante los 24 de hoy mentalmente, sobre todo mentalmente mentalmente ha costado muchísimo físicamente hemos llegado a medio vacíos pero podemos medio controlar no tapéis el sonido si te pasa el sonido eh, tú si te pasa el sonido no se ve ha costado bastante, bastante me ha costado bastante no parar, pero mentalmente ritmo 4'40 y 5 por ahí ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? ¿ahora qué? otra semana subir a 200 descansar pero ahora qué, para esto y para todo ¿sabes? cualquiera que se ponga a pensar un poquito le va a costar cualquier movimiento a no ser que sea que sea inevitable prácticamente automático prácticamente automático si no le va a costar bastante a ver un un rápido sin sentido un esfuerzo excesivo pues eso he hecho hasta poco más dos minutos veinte ¿cuánto hay que estar aquí hablando? bueno, ya vamos a afeitar un poco medio litro para dentro esto de salir sin líquido es un poco complicado a ver ¿qué hora es? 11.42 pues tenemos todo el día hace sol un poco de fresco pero si no vas corriendo hace fresco si corres hace fresco ¿y qué más hacer? ¿qué más hacer? ¿qué más hacer? a ver, explícame hay muchas cosas que hacer hay muchas cosas que hacer hay muchas, muchas cosas que hacer hay muchas cosas que hacer eh... sí y no bueno tres veinte otro minuto más y aquí se acaba hasta tú estás ahora esto es una vez que se intenta intentas atrapar este este momento ¿vale? diciendo acuérdate de este momento ahora siéntelo y no llevas o sea como que luego si lo ves acabo de cinco diez veinte años treinta años cuarenta años o sea que mañana estamos vivos claro como diciendo si yo me siento me acuerdo de ese momento exacto la exacta sensación eh... queda en palabrería pero un poco tiene que ser al tener tanto tanto de rutina tantos elementos repetitivos usuales no se no se destaca no se diferencia no se rescata se apelmaza ahí en una en un todo homogéneo de día a día a día pero tenía que ser un suceso un poco especial ahora sí menos de cinco minutos vamos a hacer menos de cinco minutos ¿y por qué? pues que lo decido yo con suelto lo hace fin